Máximo San Román recibirá mañana una condecoración a nivel internacional otorgada por la Fundación Emet Arcoiris con motivo de su 40 aniversario. Es un reconocimiento a la labor de este político y empresario peruano comprometido con las causas sociales y por el apoyo incondicional a niños de la calle. Soy testigo del apoyo incondicional a la comunidad de niños de la calle, del profe Miguel que está por aquí, que alberga más de mil niños recogidos de la calle en condiciones pésimas, huérfanos, delincuentes, consumidores de pegamento. Y a partir de ahí he podido ver cómo la comunidad de Miguel ha crecido con el apoyo del ingeniero Máximo y su mujer Irene, que está por aquí con nosotros también. Entonces a nadie mejor le podíamos reconocer su trabajo en el ámbito internacional que a mi amigo Máximo, al que agradezco que haya aceptado.